Yo soy el capone de la mafia Yo soy el filho de la mía mamá Tú soy un estroncho de mierda Es un filo de Troya y Venecia Venecia, Venecia, Venecia Cha, 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 lo tengo preparado Tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme un jersey a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la playa La mafia 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 No, no, no. 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 No, no, no.